Música 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 ¡Gracias! 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 Son de la loma, cantan en chiaro Son de la loma, cantan en chiaro Yo tuve amor y pretendo porque los amores tuve Pero a ninguna le tuve el amor que aquí te tengo Son de la loma, cantan en chiaro Son de la loma, cantan en chiaro Mañana me voy pa' Haití Voy a buscar un haitiano Mañana me voy pa' Haití Voy a buscar un haitiano Porque todas las bandas no quieren saber Son de la loma, cantan en chiaro Son de la loma, cantan en chiaro ¿De dónde serán? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la loma, cantan en chiaro Ya verás como no Oye, de la loma, guajiro ¡Fabroso! 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 Gracias, que cumpla muchísimos años, mucha salud. 70 por 2, cumpla más. ¡Ah, es claro! 140. ¿Tiene poco? ¿No? No mestedes aquí, así. Vacío. ¿También? Matile que ahí, y? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Para que yo me fluida aquí, y parte nuestro sexenso, ¿También un poco más? Con... ¡Sí! ¡Oh, tú ganas tu nato! ¡Hopo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!